Estamos probando el Mercedes-Benz GLC 350, 650e. Este auto, aunque no lo crean, tiene dos motores. Tiene un motor naftero de 2 litros y uno eléctrico. ¿Pero cómo tiene el motor eléctrico? ¿No es una batería? Bueno, se llama el motor eléctrico. Vos podés seleccionar acá, con este botón podés seleccionar si querés una función híbrida, una función solamente eléctrica, que obviamente debe estar cargado full el auto, y después podés ponerlo en carga o en forma automática. Bueno, este Mercedes-Benz es un SUV mediano. El consumo promedio combinado con el motor eléctrico, con el motor naftero, es de 56 millas por galón combinado entre ciudad y ruta. Y si usás solo nafta, sin usar la parte eléctrica, son 25 millas por galón. O sea, con el motor eléctrico te da más del doble de autonomía. Tommy, contame, ¿qué te parece el auto este? Está bueno, uno de los detalles que me gusta mucho es que cuando lo parqueás o cuando le cambias el modo al Sport, se baja la suspensión. Ah, sí, porque tiene, ¿cuántos modos de conducción? Tiene modo individual, Sport+, Sport, Confort y Eco. Pero también lo podés bajar y subir a tu gusto. Vos apretás esta tecla y ahí está subiendo. Si la volvés a presionar, baja. El interior es similar, la parte esta del comando de casi todos los Mercedes es muy parecida entre sí, entre varios modelos. Lo único que cambia es que en este modelo tenemos la pantallita más chica, sobresaliente del tablero. Parece una tablet. ¿Cuántas eran? 10 pulgadas. 10 pulgadas. Algo que siempre destaca en los Mercedes es el volante. El agarre, el tema de los comandos, dónde están los ubicados. Los materiales del volante son de muy buena calidad. Y aparte tiene las palanquitas o las levas detrás del volante que también puede hacer los cambios. Que obviamente no es un auto deportivo, entonces los cambios son bastante lentos. Pero bueno, ten la opción de hacer los cambios con la palanca detrás del volante. Algo que vos me dijiste cuando lo trajeron, me dijiste, tiene algo que los autos nuevos ya no lo tienen. Y al final nunca se trajeran. ¿No sabes qué es? CD. No. Bueno, pero tiene CD. Sí, tiene CD, pero no es eso. Tiene encendedor. Que yo en muchos autos ya no los veo más a los encendedores. Es verdad. Viene para conectar con una tapita para conectar ahí un adaptador. Sí, pero es un encendedor. Ya vas a ver que... ¿Ves? Ya está. Encendedor. Está caliente. ¿Ves? Está hecho para fumadores. Sí. Por supuesto que tiene conectores USB. Acá tiene dos. Y una pequeña guantera. El tema de las cámaras. Mirá que increíble la calidad que tienen. Y tenés, obviamente, la 360. Tenés distintos ángulos para estacionar. Y todas las cámaras, muy buena calidad. Dos comandos. Dos comandos. Eléctricos del asiento para distintas posiciones. Ese para abajo porque el... El apoyacabezas. Eso te... Y posiciones. Memorias. Memorias. Memorias para las posiciones. Un baúl bastante amplio también. Sí. A pesar de tener baterías y tener un motor eléctrico. Están como guardadas abajo, ¿no? Sí. Se ha perdido un poquito de profundidad. Pero tenés un espacio generoso para guardar cosas. El motor naftero es un 2 litros. Cuatro cilindros. La potencia es más de 300 caballos de fuerza combinados. Estos dos motores. El exterior es una SUV que tiene unas líneas clásicas. Pero que en este modelo que nos han prestado. Tiene algunas cosas de... Que lo hacen más linda. Porque tiene algunas cosas de AMG. Ah. Sí. Los atos deportivos. Sí. Lo cual lo encarece un poco al vehículo. ¿Cuánto me decís que costaba este auto? Cerca de 70 mil dólares. Esta versión. ¿Y el AMG? Claro. Sí. ¿Y sabes cuánto cuesta sin todas las cosas y los opcionales de AMG? Sí. No. 50 mil. 50 mil dólares. Los opcionales son las luces de LED. Algunos detalles. Bueno. Ah. Algo que nos dijimos que es muy importante. Es all wheel drive. Este es tracción integral. La verdad que eso es a la hora del manejo y el uso en circunstancias difíciles del camino. Está bueno. Sí. Este ha sido el Mercedes Benz. GLC. 350. E. Híbrido. 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 Híbrido.